El gobierno de Nicolás Maduro continúa aumentando la represión en Venezuela de cara a la marcha opositora convocada para el próximo jueves 1 de septiembre. El oficialismo está movilizando también a su gente. Alejandro Marcano amplía. El gobierno de Nicolás Maduro está apretando la tenaza rumbo al 1 de septiembre y ha amedrentado y detenido arbitrariamente a dirigentes sobre todo del Partido Voluntad Popular, organización política que lidera el preso de conciencia Leopoldo López. Yo estoy seguro que algún fiscal del Ministerio Público está escuchando esto, algún juez, ¿verdad? Porque esto debe ser parte del expediente que ya debería estar armado contra la derecha porque ellos han anunciado que a partir del 1 de septiembre se acabó todo aquí en Venezuela. Basados en esa premisa aumentaron la represión y los arrestos sin ningún tipo de justificación, entre ellos el del dirigente Yongo Icochea, a quien trasladaron y mantienen incomunicado en la sede de la Policía Política, el SEBIN. Hoy tenemos las condiciones para imponernos en la calle con muchísima más fuerza. Si en el pasado lo hemos hecho, hoy lo haremos con mucha más certidumbre. La dirigencia opositora asegura que la toma de Caracas va a pesar del amedrentamiento. Pidamos permiso a nuestro trabajo, así sea bajar en la puerta de la oficina, en la puerta del comercio, allí. Usted allí se para porque ese día además, obviamente, no es un mito, tiene que haber un mensaje de qué viene entonces después del primero, qué es lo que nos espera a nosotros los venezolanos. Los estudiantes afirman que tendrán nuevamente un papel protagónico. No van a poder impedir las manifestaciones en ninguna ciudad de Venezuela cuando estemos los estudiantes. El gobierno de Maduro militarizó el país y está impidiendo la cobertura a medios nacionales e internacionales, entre ellos a los corresponsales de Algecira, organización noticiosa hasta ahora, aliada del régimen de Maduro. Eso solo demuestra que le tienen miedo a los estudiantes, que le tienen miedo a la juventud, que le tienen miedo a que vamos a continuar en las calles y que nadie nos puede quitar nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica. Hasta los ancianos están dispuestos a participar en esta jornada que se prevé será multitudinaria. Porque queremos cambiar nuestro país, queremos que ustedes tengan toallas sanitarias todos los días, sin necesidad de estar corriendo y haciendo cola a las cuatro de la mañana para que te maten, para robarte los pocos que llevan en el bolsillo. Por su parte, el chavismo convocó a manifestaciones en todo el país, también para el mismo día, el próximo jueves, primero de septiembre. Alejandro Marcano, Martín Noticias.